Este sábado 19 de octubre, el ICPEX publicará los resultados individuales de las pruebas Saber 11, aplicado el pasado 11 de agosto a más de 614 mil estudiantes. Estos resultados se podrán consultar en www.icpex.gov.co, ingresando a la opción Exámenes y luego dando clic en Educación Media. Una vez ingresen a la plataforma, los jóvenes podrán conocer cómo pueden aplicar al programa del Gobierno Nacional Generación E. En una ventana emergente que se activará inmediatamente consulte los resultados de las pruebas Saber 11, encontrarán el anuncio que indica a cada uno de los jóvenes al componente al que pueden aplicar, excelencia o equidad. Es importante que los bachilleros interesados en ser parte del programa, del Ministerio de Educación y de Prosperidad Social, verifiquen si cumplen con los requisitos establecidos en el sitio web de Generación E y diligencien el formulario de registro que aparece al interior de esta página. En 2020 serán otros 80 mil jóvenes los beneficiarios de Generación E y en 2022 llegaremos a 336 mil quienes accedan a Educación Superior con este programa. Con Generación E, el compromiso del presidente Iván Duque con la Educación Superior es una realidad. Seguiremos trabajando en la construcción de más y mejores oportunidades para los jóvenes, jóvenes creativos, soñadores, emprendedores, jóvenes que ven el mundo con otros ojos, que transformen realidades y estén preparados y dispuestos a contribuir a un país que sea para todos.